¿Ya vas al cole? Desde que Victoria cumplió los tres años, siempre le preguntaban, ¿ya vas al cole? Al principio se quedaba muy concentrada mirando a mamá para ver qué decía, pero ahora ya sabía qué contestar. Como Victoria era muy curiosa y le gustaba investigar, durante días estuvo preguntando a sus amigos y amigas más mayores para averiguar qué era eso del cole. Al primero que preguntó fue a su amigo Roque. Él le contó que los primeros días lloró un poco, pero que los besos que su madre le había puesto en el bolsillo lo habían ayudado a estar menos triste. Así que ir al cole puede ponernos tristes al principio, pensó Victoria y siguió preguntando. Ainua le dijo que su seño le había contado un truco. Si hacemos cosas divertidas, el tiempo pasa más rápido. Así que ir al cole es hacer cosas divertidas, suspiró Victoria y continuó investigando. Cuando llamó por teléfono a su amigo Antonio José, este le dijo que en el cole había aprendido a contar, a juntar letras, a cantar muchas canciones y también inglés. Así que ir al cole es aprender cosas nuevas, se dijo Victoria. En el parque, su amigo Mateo le contó que en el cole nunca se aburría, porque siempre había con quién jugar. Así que ir al cole es poder jugar con otros amigos y amigas, murmuró Victoria. Una noche, en mitad de su investigación, Victoria se despertó llorando. Sus padres la abrazaron y ella les contó que estaba preocupada porque no sabía quién la cuidaría si en el cole se hacía daño. Entiendo que estés preocupada, yo también lo estaría y quiero que sepas que en el cole habrá maestras y maestros que te cuidarán, le dijo con ternura a su padre. Así que en el cole cuidarán de mí, pensó Victoria. Y a partir de ese día, quiso saber más sobre las maestras y los maestros. Seguro que su amiga Martina, que ya tenía cinco años, tendría todas las respuestas. Su amiga le contó que su maestra parecía un hada, porque siempre sonreía, su voz era dulce, sabía millones de historias y de sus bolsillos siempre sacaba alguna sorpresa. Así que en el cole, las maestras y los maestros tienen magia, se dijo Victoria mientras sonreía. Ahora tocaba el turno a sus abuelos. Ellos sabían tantas cosas y todos dijeron que en el cole habían sido muy felices. Así que el cole puede ser un lugar donde ser muy feliz. ¡Ay, no quiero perdérmelo! Por la noche, en el momento del cuento, habló con sus padres y les dijo con voz firme. Papá, mamá, quiero ir al cole. Y sus padres la abrazaron. Se sintió emocionada e ilusionada, como cada año cuando esperaba la llegada de su cumpleaños. Por fin llegó el gran día. En la puerta del colegio, empezó a sentir algo de miedo. Al despedirse, su hermana Carolina le dio un beso en la nariz. Su papá, un abrazo de oso tierno, fuerte y cálido. Y su mamá, un beso de mariposa. Mientras avanzaba decidida hacia su fila, comenzó a sentirse asustada. Con ganas de llorar, nerviosa. Y como por arte de magia, las palabras llegaron a su cabeza. Y ahí recordó todo lo que había aprendido del cole durante su investigación. Y empezó a sentirse más tranquila. Al llegar donde estaban todos, su profe Neus le sonrió. Y al cogerle la mano para entrar, vio que del bolsillo de su bata asomaba una estrella brillante. Seguro que era su varita. Sin duda, era su hada. ¿Qué más cosas guardaría aquel bolsillo? Tenía todo un curso por delante para descubrirlo. Así que esto es hacerse mayor. Se dijo orgullosa Victoria. Y entró decidida. ¡Buen Provecho! Gracias por ver el video.